Una forma diferente de ocultar los cables. Para este trabajo vamos a necesitar alto impacto de un centímetro y medio de espesor en color blanco. Se consiguen librerías artísticas y casas de venta de acrílico en una plancha de un metro por 75 centímetros, una trincheta, un marcador indeleble de color negro y cinta bifaz. Sobre la plancha de alto impacto blanco, dibujá las siluetas de los edificios o el motivo que te guste. Tené en cuenta que la altura máxima de las piezas no debe superar los 22 centímetros. Una vez realizados los dibujos, pasá la trincheta por el contorno con la ayuda de una regla, pasando el filo muy bien sobre los ángulos. Ahora está marcado el material y listo para ser cortado. Doblá el troqué del formado y recortá las siluetas. Para darle una terminación prolija, pasá el marcador negro por el borde de las siluetas. Para un mejor resultado, ayúdate con una regla. Coloca cinta bifaz sobre el reverso de las figuras. Para pegarla sobre el zócalo, quita la protección de la cinta y pegarlo con firmeza sobre la base de la pared. Ahora sí podés pasar los cables por detrás. Esta es una opción divertida para un cuarto infantil.